Hola, muy buenas a todos, yo soy Nazareth para los que no me conocéis y hoy os voy a enseñar unas compritas que he hecho en Primark que son chulísimas y además unas cosas que me he comprado también en Douglas en oferta Bueno, ya siento la ausencia de estos últimos meses, pero es que ando un poquito liada, estoy con la OPE y eso, y por eso casi casi no subo contenido en formato vídeo. Soy mucho de hacer Reels y eso ya lo estáis viendo, pero bueno, ahora ya de cara al veranito espero hacer algún vídeo más y nada, espero que os gusten Bueno, como ya habéis visto que os he enseñado en varias ocasiones las sandalias de Primark y si no tenéis por ahí un short o en mi Instagram hay también vídeos, pues al final me he decidido y me he comprado estas. Pasé por el Primark de aquí de mi ciudad y estaban a 12 euros me hubieran gustado más en color blanco pero no había, entonces me cogí este tono azul que es precioso tienen el tacón así cuadradito y atan al tobillo, me parecen súper cómodas y quedan la verdad súper chulas y como tengo el pie finito, la verdad es que no se salen, esto aguanta súper bien y hace que no se salga porque a veces se me salen los deditos así y estas quedan súper chulas luego como no sabía si iba a tener con qué conjuntármela me cogí este pañuelo que me parece súper práctico y muy ponible mirad qué cosa tan bonita y te lo puedes poner tanto en el cuello como de coletero en forma de pañuelo 3 euritos y como lleva los tonos así en azul como las sandalias pues la verdad es que dije por 3 euros me lo tengo que comprar y es precioso había un montón de modelos pero a mí me gustó este en concreto y qué más compré en Primark? pues luego vi esta falda y claro y al final cuando te compras un zapato azul parece que ya todo lo encuentras azul y tiene una caída la falda me costó esta es una talla 38 porque la veía justilla a 36 me queda clavada me costó 11 euritos mirad tiene un género súper súper suave una caída es que lo toca y es súper súper finita no transparenta y mirad qué bonita es tiene una abertura aquí en la en el muslete y tiene estos adornitos con una especie de lazo la cinturilla ya veis no lleva goma es recta y lleva una cremallera en el lateral la verdad es que puesta queda muy bonita os la voy a enseñar para que veáis que queda preciosa y nada a mí me ha encantado esta compra creo que estaba en otro tono en verdoso pero me gustó este azul por eso por la sandalia estos pantalones no sabía si cogérmelos o no a ver es un vaquero es bastante gordito por aquí porque como lleva el fruncido en la cinturilla y eso pero luego es muy ligero tú lo tocas y no es que de calor vale es un vaquero bastante ligerito entonces este me costó 15 euros y este sí que es una talla 36 no queda ajustado ahora lo vais a ver no lo vi en más tono había unos que me gustaron mucho pero no había de mi talla eran en beige pero era otro género era como más fresquita pero este era el mismo modelo pero en vaquero lleva dos bolsillos atrás y como veis es muy bonito ya veréis que chulo queda puesto y además muy combinable también con la sandalia y bueno con cualquier zapato deportiva lo que quieras y este año casi no tengo bikinis o los que tengo la verdad es que me lo he probado no me gustan bueno el caso es que por cuatro euritos y medio me cogí este es una talla 38 y me queda un pelín grande la braguita es una braga normal y corriente ni es brasileña ni nada se ata aquí al ladito lo bueno es que lo puedes adaptar a tu cintura o aquí a tu cadera y queda muy bien y en la parte de arriba que es un poquito más colorida de triángulo básica lleva forro por dentro mirad me queda clavada la talla 38 yo gasto una 98 y a mí me ha quedado muy bien vale había más modelos pero no había ninguna talla como para mí me hubieran gustado otros también pero bueno este era el más barato 4,50 con las dos partes de arriba y de abajo y bueno yo es que cada vez que voy a primar algo me compro porque me encanta todo lo de primar ya sabéis y no compré más porque me da un poco de cosa digo luego total tampoco lo uso tanto aquí pero bueno y me fui a Douglas porque aquí lo estaban cerrando bueno cuando acababa la promoción y estaba todo al 70% quedaban muy 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 poquitas cosas pero bueno de lo malo malo pude aprovechar encontré bastantes 3 cositas que me han parecido preciosas y a un precio vamos tiraos bueno bueno para empezar os voy a enseñar el bronceador este es un bronceador en crema de Shiseido vale me costó 8,99 suele costar 30 o 30 y pico este es el formato trae 12 gramos y trae su esponjita de aplicación vale ya le he metido el dedito y tiene un tono precioso la verdad es que queda muy bien se integra súper bien en la piel y nada deseando estoy de darle uso la marca de Shiseido ya sabéis que una de mis favoritas me encanta todo la cosmética el maquillaje vamos entonces no podía dejarlo escapar y me cogí también de Shiseido la sombra esta que se llama Aura Dew que vale para cara para ojos para labios y es el tono 03 es una una sombrita no llega a ser crema porque no tiene textura crema pero es muy 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 suavecita entonces mira viene con su botecito de cristal esta se llama Cosmic vale y trae 4,8 gramos no sé si se aprecia ahí el tono es un tono preciosísimo con unos brillos mirad a ver si así se aprecia bien algún swatch deja un brillito a la piel precioso la vi muy elegante muy bonita y esta también me costó 8,99 entonces dije bueno me la cojo porque no tenía ninguna sombra de Shiseido y quería tener alguna y para terminar os quiero enseñar también esta base de maquillaje que yo no la conocía la marca se llama Florence by Mills es una marca que no sé dónde la venden aparte de Douglas ya lo miraré y os pondré aquí debajo su precio fue de 6,28 costaba 20 y pico también también estaba al 70% y según me dijo la chica era como para pieles un poquito más joven que la mía no era demasiado cubriente y trae 30 mililitros la verdad es que la he probado y deja una piel muy natural muy bonita y el tono se adapta muy bien mirad trae un pan es cómodo de usar no sé si lo veis y mirad cómo queda cuando la aplicas es muy 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 ligerita al aplicarla pero sí que cubre imperfecciones y deja la piel eso con un aspecto radiante yo creo que le voy a sacar bastante partido este verano porque no me gusta ir muy recargada así en verano no huele a nada no me disgusta tampoco pero no tiene olor y queda muy chula mirad así que por 22 euros me compré estas tres maravillas en Douglas y aproveché muy bien y nada más os iré enseñando cómo me quedan qué tal van y nada muchas gracias por verme espero que os haya gustado el vídeo que no os haya resultado muy pastoso que me veáis por instagram si no estáis todavía suscritos suscribiros que ya falta menos para los mil y muchísimas gracias por verme un besazo enorme